...que te va a saltar, así que apuntale con la ballesta. Traigo el amor que te va a cortar, traigo la manzana en la cabeza. Traigo el amor que te va a saltar, así que apuntale con la ballesta. Bueno, mi primer invitado de esta noche es de origen cubano. Estudió guitarra, piano, flauta, percusión. Formó parte del grupo cubano Mayohuacán y también del legendario Irakere. Integró el elenco de la película Dream City, junto a Marajoncito Alonso y Héctor Elizondo. Sus temas, la manzana en la cabeza y malo cantidad, se convirtieron en tremendos éxitos. Es un creador joven, infatigable, lo presento en verso. Pocos cantan como él, con melodía y destreza, con la manzana en la cabeza. Aquí está Carlos Manuel. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Encantadísimo. Sí. Pues aquí estamos. Siempre lo veo en la televisión y... Bueno, si lo ves en otra parte, me asombraría. Sí. Bueno, es que... El micrófono, se te cayó el micrófono, espérate. Se te cayó el micrófono. ¿Dónde está? Venga, 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 que vengan los técnicos. Yo le digo técnico a él, no es técnico de nada, pero le digo para decirle de alguna manera. Hágalo, porque no. No voy a decir que venga el tarugo, que venga el técnico, que quede más elegante. Hay un figurante de aquí que hace de técnico. Gracias, maestro, gracias, maestro. Parece técnico. Es el jefe de piso. El jefe de piso. Sí. Tú le dices písame, ya te pisas. Sí. Carlos Manuel, Carlos Manuel. ¿Cómo estás? Me estabas contando. Uy, yo no me vas a... No, me estabas contando. Ahora me paso el día de riéndome y no hablo nada. Mira, George, ¿a tú no te gusta Sergio George? Y a ti es la mitad, George, pues sí. Tú dices que te gusta mucho como productor Sergio George. Sí, verdad, ¿por qué tú sabes eso? Sí. Bueno, pues ya, buscamos un Sergio, Sergio y George, entonces los otros hacen un disco. Bueno, cuéntame, 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 cuéntame. Estamos hablando bobería. Sí, sí. Vamos a ir hablando bobería, pero cuéntame un poco. A ver, dime. Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Cómo te va la vida? Bueno, me va muy bien, gracias a Dios. Estoy haciendo lo que me gusta. Sí. Cantando bastante, grabando bastante. Estoy grabando, mira, incluso hasta reggaetón me han puesto a grabar aquí en los Estados Unidos. ¿Y quién te puso a grabar reggaetón? Bueno, eso ha sido varias gente. Charo, me encontré con unos muchachos por la calle. Sí. Tú sabes que los mejores músicos de reggaetón aparecen así, debajo de una piedra, debajo de donde sea. Sí, sí. No, 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 no he dicho nada. Esta es tu mente, esta es tu mente. No, 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 no. ¿Te encontraste un sapo o un músico? ¿Qué fue lo que te encontraste? Debajo de una piedra, ¿encontraste un músico fantástico? Sí. ¿Y la piedra cayó o se quedó donde estaba? No, no, la piedra está bien, está bien. Bueno, y cuéntame. Bueno, este disco es un disco de reggaetón que estamos haciendo. Sí. Se llama Los dueños de las osaderas. Hay varios temas ahí, es con Mr. Hansi, que ahorita se los voy a presentar para que lo conozca. Y que cante un poquito una canción de ese disco con nosotros. Estoy trabajando muchísimo también aquí en Miami. ¿Vas a actuar en The Place? El primero de mayo, estamos en The Place. Primero de mayo. Todo el que quiera ver la orquesta en vivo, porque mucha gente me dice, oye, la orquesta, claro, tengo una orquesta igualita que la de Cuba. Sí. Porque mucha gente me dice, pero tú estás cantando. Pero cobran más, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo cobran? La de Cuba no, como no era tan cara. Ya. Y entonces, estás el primero de mayo. El primero de mayo. Yo el 2 de mayo estoy en Toronto, en Canadá. Sí, no, no. Así que no te podría ver porque me voy el viernes para allá. Pero bueno, poneslo por internet. ¿Por internet? Por internet, por internet. Nos podemos ver o saludar desde Toronto a... ¿Tú no conoces las famosas canciones que le hicieron a Toronto? No. ¡Toron-ton-to, toron-ton-ton! Oye, eso es lo que pasa. No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, no, pero en serio, en serio, en serio. Oye, estás haciendo también humor, estás haciendo de negrito, de bufos. Estoy haciendo, sí. Roberto Marrero se le dio la ocurrencia de ponerme a actuar y se lo agradezco muchísimo. Pero ya tú has actuado un poco. Sí, pero no como, no haciendo nada de humor. Entonces estoy haciendo un negrito que se llama Regalito, que es comiquísimo. Sí. Él habla así un poco, tú sabes. Pero te lo voy a traer un día aquí al programa. Tráello, tráello, que es divertido. Cuando tú quieras. Bueno, pues Regalito es muy amigo de hueleteo. Aquí no somos racistas, aquí pueden entrar los negritos también. Oye, pero tú tienes vocación de actor real, de decir que eres el que te gustaría actuar de verdad. Por ejemplo, una película, no, no, una telenovela. Chico, yo hice teleplays en Cuba como actor, pero nunca era caracterizando nada. ¿Hacía de ti? Ahora me gusta más esto. Claro, hacía yo, tú sabes. Era Carlos Manuel, era como un muchacho que era Carlos Manuel. Pero ahora me he sentido eso. Y quiero que te diga una cosa, me gusta tanto actuar como cantar. ¿Ah, sí? Así que me van a ver pojolingun, caballero. Por ahí arriba pojolingun. Eso es una revelación, ¿no? Has descubierto que te gusta mucho actuar también. Sí. ¿Y te gusta la política, por ejemplo? No. ¿La política no? No, me ensucio ahí. Sí, te ensucio ahí. ¿Te limpias o no? También. Ya. Oye, te quiero presentar a uno que sí es un fanático de la política, un político prometedor. Ah, espérate, el programa Noche Cubana. Noche Cubana se llama. Que sale a las once y media de la noche. Por este canal. A las once y media de la noche. Jueves y los viernes. Jueves y los viernes. Noche Cubana. Noche viernes. Noche viernes. Noche viernes a Carlos Manuel. Haciendo de otro negrito. Aquí yo tengo un negrito que es el líder político del partido Huele Peo, amigo personal del presidente Barack Obama. ¡Entre Yello Vargas! Jueves y los viernes. Jueves y los viernes. ¡Vamos a familia! Quiero decirle que este es un hombre entregado que viene aquí y baila para todos nosotros. Tiene una energía tremenda. Y eso lo hace a riesgo de su salud porque yo siempre lo veo en quiropráctico ahí el Dani. Exactamente. ¿Cómo está ello? Lo tenemos en común. ¿Cómo está ello? ¿Cómo está usted? ¡Ale, si te respondo y fragante! Cuéntame. Primero que nada y antes que después. Sí. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Sí. Y a través de este programa. Sí. Que está más pegado que Moco en Pupitre. ¡Moco! Enviarle un saludo a los puertorriqueces por la hospitalidad que no han dado. Es verdad que sí, eso es verdad. Y hablando de hospital, quiero darle un abrazo específico a Javi. Javi, qué lindo, lindo. Exactamente, el de muchachito. Un beso, Javi, sí. Que de allí nos ve todos los días. Sí, señor. Y que sabemos que se va a recuperar. Un abrazo. Sí, señor. Es cierto, la gente de Puerto Rico, fantástica, pero cuéntenos aquí cómo le va para que también Carlos sepa cómo le va usted en esta labor. Antes de hablar, yo quisiera decirte una palabra. Antes de hablar, claro. Tú sabes que con esta crisis hay mucha gente infligida. O inclusive hay muchos que se han subsidiado a sí mismos, a ellos mismos, a propios. Es una pena, es una cosa. La gente pierde el control. Y como dijera el gran filósofo inglés, Jackie el estripador, al que intente quitarse la vida, lo mato. Qué bonito eso, qué filosofía. Yo no puedo, lo voy. Porque quitarse la vida no es justo. No es justo. No es justo. Pero hay mucha gente que están asfixiadas por la recesión. Es verdad, es verdad. Que hasta se ponen cianúricos. Cómo no, cianúricos. Por falta de oxígeno. O U2. U2 no. U2 es un grupo musical. Es O2. O2. O2 que es el oxígeno. Esa es la vaina, Lessi. Tú me entendiste. Estamos siempre nadando en la misma frecuencia. Siempre estamos en la misma frecuencia. Siempre estamos en la misma frecuencia. Bueno, dime una cosa, Lessi. ¿Qué le hacen a uno cuando está así? ¿Qué le hacen a uno cuando está así? Bueno, dime que está haciendo ahora con la cosa de echar adelante las cosas de este gobierno, que usted es una de las principales figuras del gobierno. Exactamente. A la sombra. Exactamente. Por eso con el color ese. Tú sabes que el que marca la cachimba en este país es mi compadre Obama. Por supuesto, tu compadre Obama, sí. A ese tigreazo la crisis le ha quitado el sueño. No me diga usted. No lo deja ni dormir, ni tres mil, ni cuatro mil. Horrible. Pero el otro día, una tarde, él y yo sentados en una piscina que hay en la parte de atrás de la Casa Blanca. Hay una piscinita, muy bonita. Comiéndome unos friolitos negros, esos que huelen a pescado, chiquitito. Sí, sí. Y tomando, ¿cómo es la vaina? Esa es la vaina. Esa es la vaina. Y tomándolo, una botella de esa verde que se llama Don el Riñón. Don el Riñón. Vamos. Esa misma. ¿Para eso que está conmigo? Sí, cómo no. ¿Y se quejara la vaina? Sí, sí, bueno. ¿Cómo se burbuja? Sí, sí, sí. Y le dije, le dije, mi compadre, tenemos que ahorrar. Se lo dijo usted. Y yo vi la posibilidad de proponer que hiciera una venta de garaje sale en la Casa Blanca. ¿Un garaje sale en la Casa Blanca? ¿Y qué tipo de cosas se puede vender, por ejemplo? Ahí vamos a vender objetos personales propios de Obama. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Y te voy a decir, mira, lo primero que vamos a vender es una vaina, es un jaguar de tigeraje, yo le digo. ¿Un jaguar de tigeraje? Sí, que lo usaba mi compadre en textral a la presidencia. Ah, como ropa de tigre. Sí, sí, exactamente. Él andaba con bling bling de acero inolvidable. ¿No me dio usted? Hubo otros metales preciados. Tú sabes que él pertenecía a una de las gangas más ilustres de Chicago. No sabía eso yo, no sabía eso yo. Hacé esa foto que lo explica todo y vamos a sacarle billete de eso, mira. Ahí está. Todos los bling bling eso lo están vendiendo. Entonces, ¿todo eso cuesta un huevo? Sí, claro, claro. ¿Qué más va a poner a la venta? También, tú sabes que la prensa sensacionalística ha formado un queje que yo, porque mi compadre Obama salió el otro día en un traje de barrio. Sí, sí, es normal, él andaba en la playa. Y nosotros hemos pensado su batalla por el mónico precio de $49,999, el calzoncillo que Obama usó la semana antes de las elecciones. Sí, señores, ¿qué le dice el calzoncillo de la suerte? Y son de una marca muy reconocida. Ah, qué bueno. La DG, Dulce Guayaba. No, Dulce Gabbana. ¿Una la ley? Dulce Guayaba, no. Dulce, dulce, dulce Gabbana. Dulce Guayaba. Dulce Guayaba. Dulce Guayaba. Ahí está, mira. Qué bonita. Qué bonito. Qué bonito. Alecí, yo quiero que tú sepas que por la parte de atrás de ese calzoncillo... Sí, por la parte de atrás. ...tiene un frenazo de bicicleta y todo. Para que él lo compre, puede hacerle una prueba de A del Nene. Sí, claro. Para que vea que hay autenticitud en la vaina. De que eso es de Obama. De que eso es del tipo. Oye, qué bonito. ¿Y tiene algún objeto más que me sentremos poco tiempo? Tenemos, tenemos también aseo personal. ¿Aseo personal? ¿Para hacerse de aseo personal? Ponga la foto. Ahí te voy a poner la foto, ahí está. Ah, ¿es el cepillo de Obama? Es el cepillo. No precisamente. Ese es el cepillo de mi comadre Michelle. Ah, claro. Como usted sabe, ella tiene una sonrisa bien amplia. Sí, sí. O sea, es que en esa boca hay más dientes que un contrabando de peine. Sí, sí. Y ella, muy generosa, quiso ayudar. ¿Algo más? ¿Algún objeto más? Bueno, no, estamos pensando también la posibilidad. Yo le tiré el ojo a la alfombra que está en la oficina hueval. Sí. Esa alfombra aquí, una alfombra histórica. ¿Por qué? Porque ahí fue a donde Clito le hicieron la felicitación. No, felicitación no, felación. Lo que le hicieron fue una felación. No, yo juraría que es felicitación. Porque con la cara de feliz que tenía ese hombre, fue aquello. Pero usted quiere decirle algo en especial. Sí, como no. Acá lo mando. Te vamos a hacer miembro, honor y causa del partido post-mortem. Pero antes que todo, ¿tú tienes alguna prenda ahí que me dé? ¿Una prenda? Una prenda, un reloj. No. No es pa' mí, loco. No es pa' mí. A ver, espera. A ver. Eso. Yo creo que esto vale más que cualquier vaina, ¿eh? ¿Esa es la llave de carne? Esa es la llave de un Mercedes. Ay, mi madre. Bueno, yo después, después yo hablo con tu gente. ¿Para qué ir a la prenda? No, pa' Don Ayla también. Y te vamos a entregar el carnet del partido post-mortem. Ahí lo tienes. Muchas gracias. Y primero, primero, tenés que hacer uso del himno, de iniciación. Venga. Pues aquí, aquí está. Es muy fácil. Voy. Hay que... Ay, qué emocionante se me... ¿Cómo lo bailo? Ay, qué emocionante se me cumple el deseo. ¿Me fijo en mi muera? Venga, bueno, venga. Ay, qué emocionante se me cumple el deseo. Un militante del partido huele peor. Ay, qué emocionante se me cumple el deseo. Un militante del partido huele peor. Ay, qué emocionante se me cumple el deseo. Un militante del partido huele peor. Un militante del partido huele peor. Ay, qué emocionante se me cumple el deseo.